el segundo elemento es la palabra básica la cual estará siempre de color verde esta explica lo básico de la vida diaria expresando que provoca o motiva la acción que lo que puedo hacer más lo que debo hacer y lo que haré existen muchas más palabras básicas pero por ahora trabajaremos únicamente con estas tres